Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. El día de hoy vengo a traerles una maravillosa partida que es considerada por muchos como la inmortal del gran escampeón mundial Anatoly Carpo. Y es que en ella demuestra que no solo fue uno de los jugadores más posicionales y sólidos de todos los tiempos, sino que también cuando le daban la oportunidad de entrar en el juego táctico y agresivo era sencillamente implacable. En esta partida, curiosamente, vuelve a estar involucrado el gran jugador y excampeón mundial Vaselín Topalov. Y digo curiosamente porque si vemos otro video del canal que les estaré dejando a lo largo de este, se darán cuenta que ha estado involucrado en varias partidas inmortales. Por ejemplo, tenemos la que jugó contra Gary Kasparov en el año 1999, aquella partida impresionante que le ganó el gran Gary Kasparov que es considerada por muchos la mejor partida que jugó Kasparov durante su carrera. Además, tenemos la que le ganó Iturrizaga en el año 2019, una partida maravillosa donde le entregó una cantidad de piezas impresionantes. Y por último podemos mencionar aquella partida que le ganó el gran Alexei Shirov con esa maravillosa jugada al-field H3, considerada como la mejor jugada de todos los tiempos. Entonces, es bastante curioso que en este tipo de partidas esté involucrado casi siempre el gran jugador búlgaro Vaselín Topalov. Además de esto, veremos que esta partida es especial por cuanto se jugó en el torneo de Linares del año 1994, considerado uno de los torneos más fuertes de todos los tiempos. En este gran evento simplemente estaba participando la crema innata del ajedrez para la época. Estaba el campeón mundial Gary Kasparov, el supertalento Vladimir Kramik, Anand Wiswanathan, Judith Polgar, Gata Kamski, Evgeny Vareyev, Vasil Ivanchuk, Alexander Beliavsky, simplemente era una nómina impresionante. Y de las 13 rondas pautadas, ya que era un torneo round robin, el gran Anatoly Karpov realizó un total de 11 puntos, invicto. Es decir, 11 puntos en 13 partidas, quedando a 2.5 puntos de distancia del segundo lugar que ocupó el campeón del mundo Gary Kasparov. Entonces vemos que en este torneo Karpov estaba simplemente inspirado y lo vamos a comprobar con esta maravillosa partida. Con piezas blancas, el gran Anatoly Karpov realiza la jugada D4 y Topalo responde con caballo F6, C4, C5, caballo F3, C4, caballo D4, E6, G3, caballo C6, alfil G2, alfil C5, caballo B3, alfil E7, caballo C3, enroque, enroque y D6, prácticamente una apertura inglesa, alfil F4, caballo H5. Ahora el plan de Topalo va a ser eliminar la pareja de alfiles para posteriormente tratar de abrir la posición y aprovechar esta pequeña ventaja en posiciones abiertas. E3, caballo por F4, E4, alfil D7, dama D2, dama B8, torre F1, G6 y H4. Rápidamente Karpov se lanza por el flanco de rey con un ataque a través del peón H, A6, H5 y B5. Por supuesto Topalo hace lo mismo y lanza su ataque por el flanco de dama, H por G6, H por G6 y ahora Karpov hace una jugada muy bonita aprovechando el tema de la clavada, caballo C5. Fíjense que si el peón captura al caballo, que fue lo que pasó en la partida, el alfil de D7 está completamente indefenso y va a ser capturado por la dama blanca. D por C5 Realmente acá la jugada del negro debió haber sido dama A7 y después de caballo por D7, dama por D7, C por B5, A por B5, caballo por B5 y D5. Las blancas tienen ligera ventaja, pero las negras aún tienen suficiente contrajuego, ya que aunque las blancas tienen un peón de más, este peón está doblado y las negras van a tratar de jugar por las columnas abiertas del flanco de dama, tratando de atacar esos dos peones de las blancas. Pero Topalo juega D por C5, lo que realmente es un error, porque viene la jugada dama por D7 y la dama entra a la séptima fila con gran fuerza. Fíjense que además se está amenazando el caballo de C6, torre C8 y ahora viene el primer bombazo de Carpop en la posición y es la jugada torre por C6. Una jugada espectacular donde las blancas tratan de invadir rápidamente el enroque de las negras y destruirlo por completo. Fíjense que acá era tentadora la jugada al fil por C6, pero realmente no es para nada buena, ya que las negras simplemente jugarían torre A7 y ahora la dama blanca no tiene casillas más que retroceder. Por ejemplo, dama D3 y viene torre por C6 y las negras no han quedado para nada mal en la posición. Pero después de torre por C6, Topalov decide jugar torre A7 y viene la segunda jugada fortísima de las piezas blancas que es la jugada torre por G6 jaque. Simplemente Carpop quiere acabar con el enroque de las negras. F por G6, dama E6 jaque, rey G7 y al fil por C6. Fíjense que ahora las blancas tienen calidad de menos, pero a cambio de ello tienen dos peones y suficiente compensación ya que sus piezas se encuentran muy activas. Torre D8, C por B5, al fil F6. A Topalov realmente no le importa mucho el material, lo que quiere es tratar de activar sus piezas lo más rápido posible. Caballo E4, al fil D4, B por A6, dama B6, torre D1 y dama por A6. Fíjense que ahora las blancas tienen tres peones por la calidad sacrificada y muchas actividades de piezas. Y además de eso, ahora viene otro golpe magistral del gran Anatoly Carpop y es que realiza la jugada torre por D4 sacrificando una segunda calidad. Utilizando un tema conocido como es la aniquilación de la defensa, porque fíjense que el alfil desde D4 era una de las pocas piezas que ayudaba a su monarca, puesto que vigilaba la apreciada casilla F6 que está siendo vigilada por la dama y el caballo. Luego de torre por D4, viene la jugada dama F6 y ahora el rey se encuentra en una red de mate muy peligrosa. Además, que el peón de G6 va a caer rápidamente. Rey G8, dama por G6, rey F8, dama E8 jaque, rey G7, dama E5 jaque, rey G8, caballo F6 jaque, rey F7, al fil E8 jaque, rey F8, dama por C5 jaque, dama D6, dama por A7. Dama por F6, ahora fíjense que el blanco tiene nada más y nada menos que 5 peones por la calidad. Simplemente la ventaja material con la que ha quedado Carpo es impresionante después de unos golpes tácticos magistrales. Después de las jugadas al fil H5, torre D2, B3, torre B2 y rey G2, el gran vaselín topaló decide dejar de sufrir porque es que la ventaja blanca simplemente es decisiva. No hay mucho que hacer contra esa cantidad de peones, además de que el al fil y la dama siguen siendo terriblemente agresivos. Bien amigos, entonces que les pareció, una partida impresionante de Carpo en uno de los torneos más fuertes de la historia. Si te gustó el video te invito a que te le des un like, que te suscribas y que compartas con todos aquellos entusiastas del juego ciencia. Un saludo para todos y nos vemos en un próximo video.